Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a intentar no enrollarme tanto porque al final siempre acabo alargando más las cosas de las que debería, pero al igual que hice el año pasado, quiero hacer un vídeo recapitulación un poco de 2021, al igual que lo hice en 2020, en un vídeo que estaréis viendo por aquí, en el cual no le puse ni miniatura, a este seguramente sí que le ponga miniatura, y en el cual os mencionaba mis vivencias de 2020, ¿no? Sí, de 2020, ya, mis dilemas temporales están por ahí y espero no equivocarme, pero bueno, mis vivencias de 2020. En el vídeo de hoy quiero orientarlo de otra forma, no quiero hablar de cómo me ha ido el año, aunque hablaré un poquito por encima, que ya os adelanto mal, no quiero hablar de cómo me ha ido el año, sino centrarme más en qué quiero cumplir para 2022 y cuáles son mis objetivos para 2022, para intentar ser más feliz, ser una persona más funcional y obviamente, pues bueno, en general, yo creo que como resumen es ese primer punto que he dicho, ser más feliz, porque al final lo importante es ser feliz, ya sea con mucho, ya sea con poco, lo importante es ser feliz. Y llevo un par de años, por no decir, bueno, un par de años, si veis el vídeo del resumen de 2021, 2021 no, de 2020, adiós 2020, veréis que ese año no fui feliz, y spoiler, este año yo creo que tampoco, al final es algo difícil verbalizar este tipo de cosas y decir que no eres feliz, pero creo que también es importante comentarlo, y sobre todo comentarlo y hablar de tus problemas es algo que te viene bien a ti, porque es terapéutico, hablar de tus problemas es terapéutico, te viene bien a ti y le puede venir bien a mucha gente que te esté escuchando. De hecho, a mí, al final es mal de muchos, con suelo de tontos, pero no se limita solo a eso. A mí me ha ayudado muchísimo saber que el problema, la enfermedad y básicamente mis problemas en general, que tengo yo, los tienen muchas otras personas, porque hace que no te sientas solo, y eso es muy importante en la vida, no sentirte solo, sentirte acompañado, sentir que otras personas sienten lo que sientes tú, el dolor, la felicidad, la tristeza, todo, todo es importante no sentirte solo. Y os animo a ello, y por eso precisamente yo también os comento siempre mis problemas, y soy muy abierto con vosotros y vosotras, os comento qué es lo que me pasa, cómo va mi enfermedad, cómo van mis estudios, cómo me siento con mis amigos, qué hago los fines de semana, etc. Lo comparto todo con vosotros, porque sé que alguno de vosotros os puede ayudar. Y en general, pues bueno, porque también os considero parte de mi familia, y esto lo he dicho muchas veces. Al final paso con vosotros, gente que ve los vídeos, gente que está en mis directos, mucho más tiempo de lo que paso con cualquier persona de mi entorno. Y esto es preocupante a la par que, bueno, al final es mi trabajo, entre comillas, y obviamente, pues bueno, supongo que es entre comillas también normal. Con lo cual, pues bueno, he sido siempre muy abierto con vosotros, y es algo que me enorgullece, pero al mismo tiempo también tengo que cambiar muchas cosas de mí mismo, centradas en este preciso ámbito, y que bueno, voy a intentar comentarlas en este videito. Así que sin más, os animo a que hagáis lo mismo, la idea la he sacado de un vídeo de Alex el Capo, bueno, vídeo directo de Alex el Capo que me comí durante dos horas, el cual ya sabéis que siempre ha sido mi objetivo a seguir, sí, mi objetivo. Al final, me encantaría ser como Alex el Capo en general, creo que es una persona a la que admiro bastante, en términos de que ha creado lo que ha creado él solo, y tiene lo que tiene por lo que se lo ha currado, y que tiene una comunidad que le sigue haga lo que haga, que tiene X cantidad de personas que le van a ver, juegue al Minecraft, juegue al Halo, juegue a lo que sea, juegue al Tetris, le van a ver. Y es a lo que siempre he aspirado yo, yo creo que ya tengo ese grupo de personitas que me ven haga lo que haga, pero este año precisamente me he dado cuenta de que ese grupo de personitas es mucho más pequeño del que creía. Y esto lo he visto a raíz de dejar ciertas cosas que os comentaré en este vídeo, y bueno, que obviamente me han hecho darme cuenta de que había mucha menos gente que me tiera precio de la que yo pensaba. Al final, como os mencionaba, una de las cosas buenas que tengo es que os considero amigos y que os considero familia, y cuando una de esas personas a las que considero amigos y familia desaparece y paso a verla únicamente en chats de amigos, de compañeros, de otro tipo de creadores de contenido, y ya nunca se pasa por mis chats, por mis vídeos, etcétera, creedme que me siento mal, porque es como haber perdido un amigo, es como haber perdido a alguien que estaba ahí siempre y que de repente ha encontrado un juguete nuevo, que al final es lo que pienso que somos para muchos de vosotros, y es así, lo siento. Ha encontrado un juguete nuevo y que ya no le gusto, y ya está. Que es normal, ¿no? Al final, pues bueno, cada uno tiene que encontrar con qué divertirse día a día, y supongo que para muchos de vosotros, insisto, pues solo somos meras personas que os entretienen o que os dicen qué es lo que va a salir en un juego y ya está. Pero bueno, para mí no lo sois, para mí no sois simples números que me dan dinero por ver mis vídeos, simplemente quiero que sepáis eso. Así que estáis aquí en mi escritorio, y voy a poner aquí todos mis objetivos para 2022. Si en algún momento he dicho para 2021, pido perdón, mi cerebro no funciona exageradamente bien, y voy a hacer como que los estoy pensando todos ahora, y no los tengo todos escritos al lado, para no olvidarme de ninguno, ¿vale? Así que sin más, vamos a ir poniendo uno a uno. El primero de todos, acabar las oposiciones, ya sea para bien o para mal, me está costando la vida. Es posiblemente la peor experiencia que he tenido nunca en términos estudiantiles. Como maestro no debería decir esto, pero yo nunca he estudiado a largo plazo, es decir, nunca he sido una persona con hábito de estudio, siempre, 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 he estudiado literalmente el día de antes. Y hasta ahora me había ido bien. ¿Cuál es el problema? Que las oposiciones es un examen que te preparas a nueve meses vista o más. Las oposiciones al final es un único examen, el cual tiene un total de 25 temas y otro tipo de apartados, los cuales no os voy a obligar a escucharme, porque es una completa estupidez. Pero básicamente es un examen muy difícil, el cual te tienes que preparar durante meses, y yo nunca he sabido hacer esto. Y lo llevo mal. Estudio, hago cosas, pero yo sé que son pocas. Lo sé de sobra. Y sinceramente no sé cómo cambiar esto. Estoy en una academia, pero estoy en una academia online, la cual siento que no me está apoyando para nada. Y creo que he hecho mal en apuntarme a una academia online. Así que seguramente estas oposiciones acaben mal, no creo ni siquiera que las apruebe, pero esto es algo que lo tengo en mente y que me estoy dejando una pasta en estudiar en una academia, la cual pienso, insisto, que no me está ayudando en exceso. Con lo cual, ya veremos para próximas oposiciones si consigo otro tipo de rendimiento, pero para esta ya os digo yo que no va a ir bien. Así que acabar las oposiciones, para bien o para mal, para mi salud mental va a acabar bien. Eso os lo adelanto yo. Ya sea, no me voy a sentir mal si la suspendo. O sea, quiero librarme de esto y estar mejor preparado para unas futuras oposiciones, ¿no? Siguiente punto, y esto es algo que me duele mucho. Estar más presente con mis amigos. Soy consciente de que a mis amistades de toda la vida no las cuido todo lo que debería. Y es porque soy una persona muy solitaria. Yo disfruto mucho de mi soledad, de estar tranquilamente, a mi rollo, de chill, sin molestar a nadie y ya está. Y yo creo que eso debería cambiar porque yo a mis amigos los quiero un montón. Los quiero muchísimo, les aprecio un montón a mis amigos, a mi familia también. Esto se aplica a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, pero en general, sobre todo con mis amigos, a los cuales pues me gustaría estar más presente. Y no lo estoy. Pero de nuevo, porque no es porque no los quieran. Yo los quiero muchísimo. Simplemente soy como soy y me cuesta estar ahí. Me cuesta estar ahí. Aunque sé que saben que en cualquier situación, en cualquier momento, si necesitasen cualquier cosa, si necesitan hablar, si necesitan que salga a ayudarles a cualquier cosa, a pesar de que mi enfermedad me lo pudiese impedir medianamente, yo sé que saben que estaría ahí el primero y que haría todo lo posible por ellos. Y eso es así. Y eso no va a cambiar, pero sé que debería estar más presente en todo, en básicamente todo. Así que sin más, otro de los puntos que me gustaría mejorar. Salir más de casa. Voy a ponerlos todos en negrita porque es más importante si lo pones en negrita. Os aconsejo que lo pongáis todo en negrita. Siempre es más importante ponerlo en negrita. Como sabéis, tengo una pequeña enfermedad que me impide salir de casa de forma normal. Me pongo muy nervioso, me da ansiedad, etc. Podéis llamarlo agorafobia, podéis llamarlo gilipollez. Es lo que hay. Me cuesta. Pues te tiene que costar menos cada vez. Así que espabila, pedazo de retrasado. Siguiente punto, sacarme el inglés. Se me da bien el inglés y es algo que tengo que aprovechar. Y por mucho que se me dé bien el inglés, yo no puedo ir a una entrevista de trabajo a pesar de que, bueno, mi objetivo es trabajar para el Estado español. mi objetivo es, pues bueno, tener un currículum decente, ¿no? Como el de cualquier profesional. Y yo no puedo poner en el currículum se me da bien el inglés. Yo tengo que decir, tengo este título de inglés y tengo que sacármelo. Y ya está. Y se acabaron las excusas. Este año, en cuanto acabe las oposiciones, insisto, tanto para bien como para mal, me apuntaré a inglés y me sacaré un título. ¿Cuál? Seguramente el first, aunque no descarto sacarme cualquier cosa mejor, porque creo que puedo. Para algo que se me da bien, que son los idiomas, creo que se me dan bien. Obviamente aún me queda mucho por mejorar y aprender y practicar. Pues bueno, creo que debería aprovecharlo. Así que sacarme el inglés, hijo de puta. Son of a bitch. Dios, increíble. Facilísimo. Siguiente punto. Perder peso. Estoy gordo. No hay mucho más que mencionar. Realmente perder peso, sobre todo el problema es con la comida. ¿Cómo como un hijo de puta? Y esto es algo que también vi en el vídeo Alex el Capo, que él mismo lo dice. Él también dice que puso este objetivo como objetivo para 2022. Porque él también tiene ese problema. No, pues es tan sencillo como comer menos. Claro, tú dile a un alcohólico que beba menos, ¿no? Todo reducido al absurdo es muy fácil, ¿no? Dile a un heroinómano que no se meta a heroína y ya está, ¿no? Pues lo mismo con la comida. Al final yo cuando tengo ansiedad, como. Y hay muchas veces que como por aburrimiento o por tal. Y eso tengo que pararlo. Mi mayor problema es con la comida. El ejercicio siempre me ha gustado. A pesar de que, bueno, me puede llegar a costar más o menos hacer cierto tipo de ejercicio. El gimnasio no me termina de gustar a pesar de que le estoy empezando a coger el gustillo últimamente. Pero sobre todo comer mejor. Hijo de perra, deja de comer donuts. Bueno, donuts no, pero doritos sí. Soy un puto comedoritos. Es lo que hay. Siguiente punto. Ser menos emocional en mi trabajo. Esto me pasa siempre. Cuando no estoy motivado con algo no soy capaz de hacerlo bien. Y esto me ha traído muchos problemas. Y tengo que mejorarlo sí o sí. No debí dejar Seven Deadly Sin Land Cross. No debí dejar Genshin Impact. Al final siempre me bajo de los barcos que más dinero dan. Y esto vamos a centrarnos en la palabra trabajo. Al final esto es mi trabajo a día de hoy. Es lo único de lo que saco dinero. Y saco muy poco dinero. ¿Vale? Muy poco dinero. Hacedos a la idea. Y básicamente esto me pasa porque no soy capaz de tomármelo como algo profesional. Como algo como si fuese un trabajo. Que es lo que es a día de hoy para mí. Me lo tomo demasiado emocionalmente y cuando algo no me motiva lo dejo me aparto no me centro tanto me me da bajona. Y no debí dejar Grand Cross y no debí dejar Genshin Impact. No debí dejar Grand Cross en los vídeos y no debí dejar Genshin Impact de los directos. Y esto es algo que he hecho mal. Y esto es todo porque a mí hay cosas que cuando no me motivan no soy capaz de hacerlas. Spoiler. Gilipollas. Aprovechate y saca la máxima cantidad de dinero que puedas. Déjate de... No, es que no me apetece jugar a Seven Deadly si Grand Cross juega. Bobo. No, es que me apetece jugar más a My Hero Academia Strongest Hero. Está muerto el juego. Sí, a mucha gente le puede gustar y obviamente la gente que ve los vídeos lo agradece. Ni punto de comparación. Así que otras malas decisiones que he tomado las solventaré, las solucionaré. Es decir, volveré a jugar Seven Deadly Shins o Genshin en algún momento. No lo sé. De momento no es mi intención. Aunque este punto a mejorar pues me dice que debería hacerlo. Ser menos emocional y centrarme más en lo que debería hacer en mi trabajo. Ser más constante y profesional. Aquí es más de lo mismo. Muchas veces por tema de que no me apetece o porque realmente no estoy motivado precisamente con cualquier contenido que haga a día de hoy en mi canal no estoy motivado y esto es algo... Bueno, miento. Lo único que me gusta hacer ahora mismo es lo de las cartas. Las de Gimon Card Game. Me flipa. Es lo único que me está manteniendo motivado a día de hoy en términos de contenido. Contenido que no ve ni el 5% de la gente que está suscrita a mi canal pero me encanta. Me gusta mucho y es de lo poco que hago a gusto a día de hoy. Sin embargo, tengo que ser más constante en todo lo que haga. Debería haber sido más constante con 716 Grand Cross aunque no me gustase. Debería ser más constante en My Hero Academia Strongest Hero aunque no me emocione tanto como me gustaba el primer día por los casos y las situaciones que han hecho que llegue al punto en el que esté a día de hoy. Así que debería ser menos... Debería ser más constante. Hacer directo cuando realmente tengo que hacer directo y subir vídeos todos los días es importante. Y de nuevo subir vídeos de lo que debería subir vídeos que es de Grand Cross y de tal. ¿Lo haré? No lo sé. Lo estoy pensando. Punto siguiente que este es doloroso. Este es doloroso pero... pero... Pero es muy cierto al mismo tiempo. ¿Cómo lo veis? Lo vamos a poner en negrita y en cursiva. Me gasto mucho dinero en gilipolleces. En gilipolleces. A día de hoy ya no. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Que yo he vivido los últimos años de mi vida... Yo no tengo padre, ¿vale? Y... Y una de las ventajas de no tener padre eso es muy duro, ¿no? Pero por no tener padre al estar estudiando en la universidad y al estar estudiando y demás y sacar buenas notas y aprobarlo todo, etc. Pues me han estado dando becas todos los años. Y no era poco dinero. A lo mejor... Bueno, para vivir no daría, ¿no? Pero no era poco dinero. Hacemos una media de 2.000, 3.000 euros todos los años. Y eso es algo que me ayudaba a vivir todo el año. Yo al final tengo 27 tacos ya y los últimos 5 o 6 años pues he estado viviendo con esa beca y también con una pensión que al ser huérfano pues básicamente me ha estado dando pues una cantidad de dinero de X todos los meses. También muy poquito pero bueno, dinero. Ese dinero me venía muy bien para mis gastos. Salí con mi pareja, salí con mis amigos, mis... mis gilipolleces, mis jueguitos, mis gachas, mis todo. Eso ya no está. Ya no tengo la pensión de orfandad porque soy mayor de 25 y no estoy estudiando aunque sí que estoy estudiando y ya no tengo la beca porque tampoco estoy estudiando en la universidad. Así que no me entra dinero. El único dinero que me entra mensualmente es el de YouTube y el de Twitch y cada vez es menos. ¿Por qué? Pues por dos puntos de antes. Así que sin más. Tengo que dejar de gastarme menos dinero, más dinero, gilipolleces. Ya está. Obviamente cada uno tiene que tener sus hobbies y sus gustos y sus vicios pero yo creo que ya ha llegado el punto en el que tengo que empezar a madurar y dejarme de gastar gilipolleces, dinero, gilipolleces. Ya está. Así que yo creo que esta es la lista la cual resumiría mis objetivos para 2022 aunque seguramente me esté dejando algo, ¿vale? Pero por lo pronto yo creo que esto es perfecto. Os animo a que hagáis lo mismo. Mucho ánimo para este 2022. Os deseo lo mejor de lo mejor. Que os vaya genial. Insisto que solucionéis todos vuestros problemas o que cada vez os importen menos y poquito más. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Feliz año nuevo. Hasta luego. Musicality Gracias por ver el video.